Para todas las mujeres es una obra más sencilla Para el mexicano Para todas las mujeres es una obra más sencilla Para todas las mujeres es una obra más sencilla Para todas las mujeres es una obra más sencilla Para todas las mujeres es una obra más sencilla Para todas las mujeres es una obra más sencilla Para todas las mujeres es una obra más sencilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!